El jefa de departamento de uno de los departamentos de... Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Me acuerdo de una anécdota que una vez vino una persona de Canadá y se había asombrado porque habíamos transformado un baño y hecho un laboratorio. Y claro, entonces bueno, yo le llamo mucho más la atención porque ellos nunca harían eso. Nosotros sí, teníamos un baño y me he hecho un laboratorio. Así que bueno, si quieren pasamos y charlamos antes. Acá, Margarita. Acá es la sala estéril donde se trabaja y bueno, donde más estamos equipados. Es un sector chiquito y donde hay más tecnología. Lo que estamos apuntando es tratar de llevar este laboratorio al último impacto que es la biotecnología. Pero nos insume mucho dinero porque los pusimos son caros. Son caros. Han importado 47.000 kilos de fedrines, 42.000 y fueron a los narcotraficantes directamente. A ustedes les ponen restricciones, vos tenés un montón de obstáculos. Cuando vos necesitás eso realmente para cumplir con la tarea, lo que han hecho es un deseo. Para poder cumplir obviamente los objetivos que tiene Margarita. Primero en la imagen de Margarita una humildad. Y creo que desde ahí se trabaja, desde la humildad. Desde abajo, con sobriedad y escuchando a la gente, escuchando el sentir. Creo que Margarita apunta a un cambio entre todos. Y lo que más resalto de ella es la sobriedad. Gracias. 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 Gracias.